¡Pero Presidente! ¡El pueblo lo inició! 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 ¡Pero Presidente! ¡Pero Presidente! ¡El pueblo lo inició! ¡Pero Presidente! ¡Pero Presidente! ¡Si se pudo! 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 Castillo presidente sin ser puro 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 a la victoria de nuestro señor Pedro Castillo presidente de la república esperamos que a partir de este 28 de junio cambie el rostro de esta Perú el rostro de nuestra nación ¡Al pueblo! ¡Volviste! ¡Alciente! ¡Avacate! ¡Al pueblo! ¡Avacate! ¡Al pueblo! ¡Avacate! ¡Avacate! ¡Forgente! ¡Forgente! ¡Van la constituyente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En costa, sierra y selva! ¡Cantillo presidente! ¡En costa, sierra y selva! ¡Cantillo presidente! ¡En costa, sierra y selva! ¡Cantillo presidente! ¡Ahora, comandante! ¡Ahora, comandante! ¡Ahora, comandante! ¡Ahora, comandante! ¡Cantillo presidente! ¡Ahora, comandante! 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 Gracias.